y cierran, atención, tomen a Beth Bauder, disfruten por Kisto. Arrancan la cancha de UCA, sé que en el darn哦. ...empiezan a darse ya los espacios en los dos equipos, así que bien por el partido, bien por los dos equipos, atraves un poquito más. Ahora Golden Boy. ¡Al arco, al arco, al arco, al arco! ¡Gol! 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 ¡GolBigolBogBogBog! Bomba, bomba, bomba de Dávalos Lo mide al portero de ese ya Villalba Nada que hacer para Villalba Es un soberbio gol Golazo No puede ser, no puede ser Y se viene el contrabolpe Es el momento del cual el gol de Boy Está la segunda, está la segunda, está la segunda Está la segunda, está la segunda, está la segunda Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Antonio Ruiz! ¡Corra, corra, 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 maestro! ¡Sin licencia! La matrícula está dada Y el gol que llega al fondo de los Piolines Nada que hacer para el portero Villalba Esto ya se va a terminar Y se los digo, se los cuento ¡Que esto!